Buenas noches. Hoy es viernes 17 de marzo del 2023. Vengo a presentarle la DICRIN en el barrio La Altagracia de Herrera. Para que ustedes vean cómo anda la Policía Nacional, lo que hace la policía. La reforma del general Ten, del delincuente de su hermano Ramón Ten y del otro charlatán español Pepe Vila. Preten atención dominicanos porque esto es grave y todo detalladito y con sus pruebas. Miren, le presento al primer teniente Rudy Alejandro Reyes Ferreira de la Policía Nacional, comandante del DICRIN en el barrio La Altagracia de Herrera. ¿Quién es este señor Rudy Alejandro Reyes Ferreira? Rudy Alejandro Reyes Ferreira fue de los guardias que Hipólito Mejía mandó a Irak. Ustedes recuerdan estos guardias que han venido todos locos y que no le han pagado y no le pagaron y que lo engañan y que se roban el dinero que le tocaba a ellos. Este muchacho es uno de ellos. Entonces este muchacho no sé cómo lo transfieren o se hace transferir para la Policía Nacional y llega al rango hoy en día de primer teniente. Le dicen el iraquí más adelante le voy a ir mostrando lo que hace este individuo para que ustedes vean qué es lo que tenemos en la República Dominicana de Policía Nacional. Miren en el 2013 sale esta noticia en el Nacional dice este documento actualidad esto es del Nacional alegado delincuente mata a dos en Herrera por el Nacional. Agosto 19 2013 Santo Domingo Este un joven con varios sometimientos por robos y asalto a mano armada mató a tiros anoche en el ensanche Altagracia de Herrera a otros dos que eran buscados por la policía por numerosos hechos delictivos informó el cuerpo del orden. Un informe preliminar de la policía asegura que Darwin Valdés Montes de Oca Mangú de 20 años y otro joven conocido como Aneudi el Mama fueron ultimados por un prófugo de la justicia conocido como Adoni el Cojo en la calle central del ensanche La Altagracia. Entonces 2013 agosto 19 2013 el Cojo mata a otros dos delincuentes a tiros en el barrio La Altagracia de Herrera en la calle central. Pero que detalla ese informe periodístico que ya al 2013 19 el 2013 ya él era prófugo por otras muertes por otros atracos por otros robos. Vamos a ver qué sigue a esta información dice aquí 22 de septiembre del 2013 la república esto es el listín diario se le atribuyen otras dos muertes. Policía detiene acusados de participar en la muerte de capitán y cabo de la marina de guerra. Recuerden que en el segmento anterior 19 de agosto del 2013 el mate en la calle central de La Altagracia de Herrera a dos delincuentes a tiro. Entonces ahora un mes y tres días después septiembre 22 del 2013 la policía detiene acusados de participar en la muerte de capitán y cabo de la marina. O sea matan a un cabo y a un capitán de la marina de guerra hoy armada dominicana y la policía detiene a los sospechosos de esas muertes. Pero dice un subtítulo se le atribuyen otras dos muertes más que estaba prófugo por otras fechorías. Oficiales policiales adscrito a la dirección central de investigaciones criminales de ICRIN apresaron a uno de cuatro presuntos delincuentes implicado en la muerte de un capitán y un cabo de la marina de guerra. Durante un hecho ocurrido el pasado día 15 en un colmado de Bayona, Santo Domingo Oeste, donde otras tres personas resultaron heridas. Se trata de Henry Joel Pérez Ramírez Coyac, el mecánico de 19 años, quien además de ese caso es vinculado a otros hechos violentos en los que resultaron muertos dos hombres en igual cantidad de herido. Fue capturado en la calle Argentina del barrio Libertador de Herrera en atención a la orden de arresto número tal, tal, tal. La policía dijo que por la muerte del capitán José Luis Ledesma Félix y el cabo Bilis Rafael Vargas Pérez, así como causar heridas a los hermanos Joel y Henry Tapia Rosado y a Freddy Martínez Váez Fredín, son perseguidos además los nombrados Adonis Cruz Rodríguez, alias Adonis el Cojo, Pancho y Andrí. La policía informó que con relación a la investigación fue apresada, además, Audi Altagracia Gómez, de 37 años, señalada como la persona que trasladó a Adonis el Cojo, uno de los presuntos agresores, a la comunidad Guananito, Puerto Plata, para que evadiera la persecución policial. Los miembros de la Marina de Guerra, que resultaron muertos y tres civiles heridos, en medio de un tiroteo originado la madrugada del pasado día 15, desreferido, colmado, donde los osisos fueron despojados de sus respectivas almas de fuego. Otros casos. El prevenido y los prófugos están siendo señalados, además, por la muerte de Darwin, Valdés, Montedeoca, Mangú, y otro hombre identificado solo como Aneudi, Mama, en hecho ocurrido el pasado 18 de agosto en el ensanche Altagracia de Herrera. También son señalados como los autores de las heridas de bala que presentan Alfonso Martínez Santos, Carlitos y Ariel Antonio Geraldino, en hechos ocurridos por separado en fecha 31 de agosto y 7 de julio, respectivamente, en Herrera. O sea, que este muchacho, Adonis Cruz Rodríguez El Cojo, tiene en zozobra el sector de Herrera. Entonces, ¿qué resulta? Que la Policía Nacional utiliza como testigo a un lavador de carro. El lavador de carro responde al nombre de César Muñoz Alcántara, que es un joven de Herrera que la policía lo utiliza para que señale a Adonis El Cojo como la persona que mató a Mangú y a Mama. Por esos hechos, la policía apresa a Adonis El Cojo y Adonis El Cojo sale preso para Baní. Estando en Baní, da uno cuarto, se hace el enfermo y la policía lo traslada al hospital de Baní porque le van a hacer varios chequeos médicos porque sufría de todo, supuestamente. Adonis y el otro preso que llevan con él, dice que en un descuido de la Policía Nacional se escapan por el baño del hospital. Y Adonis escapa por el baño del hospital y de una vez arranca para Herrera. Entonces, cuando Adonis El Cojo se escapa, ya él tiene un par de años preso porque no es en el mismo 2013 que lo apresan. A él lo apresan años después y lo someten porque siguen haciendo tropelías. En uno de esos asaltos, en una de mata a otra gente, un joven lo señala, aquel lavador de carro y lo mandan preso para Baní. En el 2020, enero 2020, él sale de Baní porque se escapa, lo llevan al hospital. Cuando llega Herrera, ya anda al mao y de una vez se topa con el lavador de carro, con César Muñoz Alcántara, varios disparos y lo mata, que estaba lavando un carro. Y ahí inicia otra vez el prontuario del cojo, el cojo a meter terror en Herrera. Vamos a ver la información cuando él mata al lavador de carro. Matan hombre que fue testigo en caso de homicidio. No tenía protección. N Digital, enero 11, 2020. Un hombre que fue asesinado el viernes en el sector de Buenos Aires de Herrera, fungió como testigo en un caso de homicidio, donde fue condenado a 30 años de prisión Gregorio Cruz Bautista, alias El Cojo, quien escapó de la cárcel en extrañas circunstancias en julio del 2019. El asesinado es César Muñoz Alcántara, mejor conocido como César el lavador de auto, de quien se cree fue ejecutado por órdenes de contra quien había atestiguado. Entonces, después de todo esto, el cojo sigue asaltando, matando, atracando. El cojo hace un asalto que lo llamaron el asalto del año. Se mete en una joyería que se llama Mon Oro. Y le voy a poner el video en el asalto que hace en la joyería. O sea, en cañón al dueño de la joyería y al papá. Y ellos van después narrando el video, lo que pasa en el video. Pero ellos mismos reconocen que habían cobrado un dinero adeudado y que el cojo se llevó un gran botín. Oigan esto, eh. Tranquilo. Tranquilo. Ya, pero me tiraba papi. Pero claro. Vamos a hacer lo famoso a los tigres. Bendiciones, papi, oíste. Bendiciones. Pero yo soy tigre también. Diablo, coño, me lo moco, loco. Diablo, me da un tigre, un pa' y miga. Espérate. Tranquilo, que lo vamos a hacer famoso ahora. No, no. Tenemos 15 mil y pico seguidores. ¿Qué es lo que? Los tigres míos, de una vez, hay una recompensa de medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Déjalo que hable, déjalo que hable. Estamos activos. Mío. Bendiciones, bendiciones. La huelga te dio. Mira el viejo ahí, mira ahí. Te llevaste ahí una moña bacana que recogimos hoy en los préstamos. ¿No es verdad? Y se llevaron todo. Heavy, heavy. Coronar, heavy. Pero la huelga te dio. Ustedes supieron, ¿no es verdad? Lo vamos a hacer famoso ahora. Famoso, famoso. Vas a tener que coger una yola para irse para un país de esos o no se sabe para dónde. Pero la huelga te dio. Coronar, heavy. Pum. Un trompón, medite. Un trompón, medite. Vayan con Dios, mi niño. Ya coronar la huelga. Vayan con Dios. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Entonces, ¿qué resulta aquí? Que la policía, el iraquí, el primer teniente Rudy, apresa al cojo y le quita tres millones de pesos al cojo. Para que ustedes vean los buchús que han del cojo, ¿eh? Le quitan tres millones de pesos. Y el cojo que tiene su mamá en Chile, que tiene sus hijos en Chile, que tiene sus hijos en Chile, que tiene su mujer en Chile, le permite la policía, el Dicrín del barrio La Altagracia de Herrera, salir para Chile. Y cuando él llama y cuando él llama y le dice al iraquí, ya llegué a Chile, entonces miren lo que hace la policía nacional. El cojo ya está en Chile, el cojo ya está en Chile, con su mamá, con su mujer, con sus hijos. Dios dio tres millones a la policía en el Dicrín del barrio La Altagracia de Herrera. Dicen que el iraquí se compró una casa en Alameda, compró jipeta, todo. Y entonces miren lo que hace la policía nacional. Para que ustedes vean que nosotros, a nosotros nos cuida Dios los dominicanos. Porque si dependiéramos de la policía, que son más delincuentes que los delincuentes, porque están dirigidas por delincuentes, no jodemos. Entonces miren este artículo donde dice, apresan en Barahona a uno de los implicados robar la joyería Mon Oro en el sector de Herrera. Publicado el 23 de marzo de 2022, y presentan a este chamaquito, y dice. Barahona, República Dominicana, la Dirección Central de Investigaciones Criminales, Dicrín, apresó este martes en la provincia de Barahona a uno de los señalados de robar la joyería Mon Oro en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste. De acuerdo a un comunicado de prensa del Dicrín, el detenido fue identificado como Dionis Miguel Váez, el cojo, quien también se había escapado cuando lo trasladaban a la cárcel de Najayo. El coronel Bautista, encargado del Dicrín de Santo Domingo Oeste, exaltó a los demás implicados en el robo perpetrado el sábado 19 del mes en curso de la referida joyería, a entregarse por la vía correspondiente, ya que no descansarán hasta dar con el paradero de todos. Entonces ustedes ven que tenemos un denominador común, que al cojo cada vez que ellos pueden, le van variando el nombre. Pero ustedes vieron el video del asalto a la joyería y ven que ese muchachito no es el cojo. Ahora, el cojo se escapó de la cárcel de Baní, del hospital de Baní, estando en la cárcel de Baní, condenado a 30 años, porque dio un dinero. Entonces ahora, el cojo que yo les digo a ustedes, que dio 3 millones de pesos, que ya estaba en Chile cuando apresan a este muchachito, ellos, como no va a coincidir ese muchachito con los datos que tiene la policía registrado del cojo, que ya está condenado a 30, ponen que también el chamaquito se fugó cuando era trasladado a Najayo. Esa es la policía que dirige el esquizofrénico Alberto Ten, en la policía, junto con su hermano, el delincuente Ramón Ten, y con el bandido charlatán Pepe Vila, un español que ha venido a asquerosiar a los dominicanos. Pero ahora yo le hago un llamado a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Santo Domingo. Pero, oigan esto, esto es de película, si mi amigo Ángel Muñiz se anima, esto es un guión de película vexceler. Miren, el cojo llega a Chile, allá tiene a su mamá, allá tiene a su esposa, allá tiene sus hijos. El cojo dio 3 millones para poder llegar a Chile, después de un rosario de muertos, 8, 10, 12, 14 muertos, y 200 atracos, y 300 robos, y 300 heridos. Pero se fue con tan poquito dinero, aparte de los 3 milloncitos que quitó la policía, que pudo con el poquitito dinero que llegó a Chile, pudo organizar un viaje ilegal con todos los componentes de seguridad y confort para los Estados Unidos de Norteamérica, con su mamá, con su esposa, y con todos sus hijos, y hoy el cojo está en la ciudad de New York, en la Gran Manzana, burlado del sistema, llamándolo delincuente, diciéndole la vuelta es por Chile, la vuelta es con el Dicrín, si usted da mucho cuarto, el Dicrín camina. Y yo le digo a los norteamericanos, no apresen al cojo, porque está prófugo aquí. Apresen al cojo, porque lo único que sabe hacer ese individuo es asaltar y matar. Y ahorita va a comenzar a matar gente trabajadora en Nueva York. No le den soltura. Esto es la Policía Nacional de la República Dominicana, dirigida por un esquizofrénico, por un hombre que necesita un perro de ayuda emocional, porque siempre está distraído. Yo le publiqué una foto en un acto oficial con la vicepresidenta al lado y él sentado chavacanamente, como si estuviese debajo de una mate mango, allá en Génimo, cuando él era una raca vaca, comiéndose el concón en la olla de la carne. Señor presidente, el pueblo dominicano está indignado con esta Policía Nacional. Señor presidente, los dominicanos no aguantamos tanta corrupción en la Policía Nacional, tanto atropello, tanto robo, tanto atraco. y créanme, todos dirigidos desde la propia jefatura de la Policía Nacional. No terminamos aquí. Esto continuará. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.